Ahora que te encuentro Olvida que te quise y deja que en mi vida reviva la ilusión Prosigue tu camino, tu senda fe mentida Yo seguiré mi eterno calvario del dolor Déjame, tengo miedo de hallarme entre bebidas Y tire por el suelo mi hombría y mi honor Pensar que yo hice trizas por vos toda mi vida Y hoy tan solo quedan cenizas desde ayer Un mundo yo soñaba De amor y de alegría Sin saber como dolía la traición de una mujer La noche que entre besos te pude llamar mía Te lleno de esperanzas mi pobre corazón Pero tu roca boca tan solo me mentía Y escondías en tu pecho el puñal de la traición Porque si no me amabas me brindaste tus labios De besos y caricias llenas de todo mi ser Porque no me dijiste que era hico de tu engaño Si tu boca maldita estaba ebria de placer Un vil juguete tuyo Mi vida solo ha sido La fricho de una noche de besos sin calor No ves que estoy llorando Ándate, te lo pido Déjame con mi pena viviendo la ilusión Gracias por ver el video